Las siete de la mañana con 26 minutos para hacer frente a las reformas promovidas por el gobierno federal. Un grupo autodenominado Panistas por México hizo un llamado a legisladores de las cámaras baja y alta para que pongan freno a esas propuestas que constituyen una grave amenaza para el sano desarrollo de México. El grupo de militantes encabezados por Josefina Vázquez Mota señaló estar constituido bajo el mismo criterio del PAN que es servir a la nación por lo que busca proteger al país de cualquier regresión al México autoritario con la finalidad de no recaer en una crisis que afecte el desarrollo de México. Los agraviados realizan una serie de cuestionamientos a las reformas fiscal, energética y político-electoral que promueve el presidente Enrique Peña Nieto. Estoy de acuerdo con lo que señalan en un desplegado publicado en un periódico de circulación.